La Secretaría de Educación Pública aplicó un segundo descuento salarial por un total de 43.4 millones de pesos a 85.296 maestros. Ellos hicieron paro el pasado 12 de octubre y dejaron a millones de estudiantes sin un día de clases. Con esos 43.4 millones de pesos, la dependencia va a dar estímulos económicos a los profesores que ejercen funciones de tutores y asesores técnico-pedagógicos, ya que se trata de una labor adicional por la que no reciben un ingreso salarial extra. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.